What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver el Gacir Necros Batallón, la mejor de toda la fase clasificatoria de FMS, así que deja un like y suscríbete, papá. No, no he hablado nada de los 12, lo dejamos para más adelante, a Miki, gracias a Luis Vax por ese Prime, gracias por el Prime, amigo Prime, Prime. Ya os seis horas en directo, ¿eh? Podríais suscribiros más gente, también te digo, es broma, es broma. Oriel, querías ganar la Internacional, qué bien, pierdes una, pierdes otra, pierdes otra vez, la liga te demuestra que querer no es poder. Corto sus respiraciones, yo soy Michael Spell, pues voy sobrado de pulmones, porque es un espanto, es la casa de los horrores, y tú eres Dumbo, pues te matan tus temores. Es la ruta 66, primo, yo en Norlas te bloqueo hasta dormido. Es más viejo que yo este, pero no es un secreto, que va a dormir en un puente. Por el secreto de puente viejo, sería española, porque sé que mucha gente de Latinoamérica no entenderá esta barra y es muy buena. Es la ruta 66, primo, yo en Norlas te bloqueo hasta dormido. Es más viejo que yo este, pero no es un secreto, que va a dormir en un puente. No te gano por ser español, simplemente te gano porque soy mucho mejor. Cuando quieras voy también a tu nación, contra 15 peruanos e igualmente gano yo. Sin preparación, es química, porque yo tengo ciencia, soy tela de bueno, bro. No, quieres escalar, pero yo soy el K2, ánimo, acabo de arrancarte el corazón. No escalas el monte que hay enfrente, ni puedes robar el auricular a este. Porque tú eres Pac-Man, te crees que eres diferente, pero por ser más joven eres tan tonto de siempre. Última. Te preparaste al apellido, quieres reflexionar, pensar que me has vencido. Pero aunque te haces con tu mejor estilo, eres esa heladera, tienes el pecho dormido. Qué bueno es hermano, qué bueno es hermano, está loco, está loco. Os recuerdo, os recuerdo que literalmente cuando acabemos de ver esta batalla, sorteo esta Nintendo Switch. Todos los que no hayáis ido a mi Instagram y hayáis participado en el sorteo, os quedan literalmente 7 minutos para hacerlo y poder ganar esta Nintendo Switch. ¿Vale? Esta Nintendo Switch firmada por mí, la podéis ganar ahora mismo. O sea que es el momento de ir a mi Instagram, tercera publicación de mi Instagram y participar. Con la mano suena el aire, ¿qué pasó hermano? ¿Dónde está esa energía? Yes yo, yes yo. What up so yes, yes yo, ok. Y se lo vamos en 3, 2, 1. Necroz. No megas ir, hay algo que te voy a decir, estás muy rápido yendo por una curva que no debes ir, porque si tú te atreves a ir, de repente te gana la velo y te vas a morir. Te estoy avisando si yo soy la muerte, yo tu amigo para ti por suerte, tú vas a ganar mano que vas a vencerme, hoy no creo, veo que ser en la edición siguiente. ¿Qué? Y si tampoco si te tiras de un puente, ni a la primera, segunda, tercera no es suficiente. Siempre tendrás al negro hasta ladrando tu mente, de aquí si revives también sobreviviente. Yo el que habla en tus reuniones, no le valse la mano a este tipo de situaciones. Loco, ¿por qué haces así? Me está alzando la mano a mí, sí, en su propio país. Y lo acepta, no está triste, tampoco feliz. No levanta solo porque sea su amigo, es por como yo rapeo y yo no lo puedo hacer contigo. Porque no me gusta, mano, a mí no me transmite, porque no tiene esencia cada vez que tú compites. Yo no soy perfecto, mano, pero en efecto, tampoco soy el que sus defectos siempre se repite. Hijo de puta, tú eres bueno, se te omite, mano, yo no sé quién eres, nunca serás ni fuiste. Yo voy a atrapar donde no supiste, te vino la bola de nieve y tú ni la viste. Pa' mí es un honor, te doy consejos, te vas a comer mis zanahoria como un ansejo. No me comparen a latino con este pavo, pa' mí eso habitual es más real, siempre jefe no esclavo. A mí yo te la clavo porque soy el varón, tú eres como ese de la salsa, es el gran varón. ¡Ay, loco, loco, sabéis que no hay reparo, no soy un ciego, avanzo, loco, nunca paro! ¡Tieeeempo! Bastante bien Necros, no al nivel de Gazir, pero bastante, bastante, bastante bien Necros, la verdad. ¡Inicia Necros, cambio de base! ¡Oh, that's all, yes, yow, yes, yow! ¡Ok, quiero pa' todo con la mano arriba, quiero pa' todo con la mano arriba, quiero pa' todo con la mano arriba, ¿qué? Piezas o una pregunta, no sabes ni en qué directo estás, Bradimir. Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 1, let's go! Ya sé que lo de puta que no tiene controles, yo solo vine aquí para cumplir mis roles, no se sientan tan felices de ganarnos malditos mongoles, y menos en un formato que está hecho para españoles, por favor, porque eso se inventó aquí, no sé si para el chute y para el escone o para ti, hijo de puta, solo yo rapeo así, avísenme cuando regresen las batallas de free. ¡Uh! A su DJ Skone, él les ganó, no les ganaste tú, les ganó la nación, con el MES van a ganar, qué cabrón, pero esto es hot level, tengo el level del dios. Y yo, hijo, que no entras cretino, a sus DJ Skone no los venciste tú, fue tu país, con él nos van a ganar para los MCs, un disteis de un 3 contra 3, un 3 contra 10 mil. Un 3 contra 10 mil, hermano, no me va a parar, no te hagas el maleante que te voy a cachetear, si mucho menos me hables de él no vas a ganar, no despiertes una bestia que no puedes controlar, si no me gusta tu mejor, cierra la boca, es así de pelota, el jurado te bota, con el level, cierra la boca, y abre el escudo que el otro año te toca. ¡Ah, sí, claro que voy porque ganasteis, cabrón, y el arma secreta de este año voy a ser yo, a daros a Perú, tal humillación, hasta que os arrepitáis de haber ganado el año anterior! ¡Sí, encárate a mí, el único que mide así! ¡Sí, este año no es 3 contra 10 mil, este año va a estar igualado, porque son 100 contra Gacín! ¡Ah, sí, 100 contra Gacín! ¡100 contra Gacín! Los cortes de esta base, el pum, pum, es que te dan ganas de saltar por el balcón, tío. ¡El único que mide así! ¡Sí, este año no es 3 contra 10 mil, este año va a estar igualado, porque son 100 contra Gacín! ¡Ah, sí, 100 contra Gacín! ¡100 contra Gacín! ¡Ella unita de puta, tú te vas a repetir! ¡Dale! ¡Miren tu tamaño y fuerza, 100 contra Gacín! ¡Así sea uno contra uno, te vas a morir! ¡Yes, yes, yeah! ¡Lo cogí en mi voz! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo baila aquí es mi parte favorita de toda la Internacional! El bailecito que hace aquí Necros cuando rima me parece increíble, os lo juro, me encanta. ¡No contra uno, te vas a morir! ¡Yes, yes, yeah! ¡Lo cogí en mi voz! ¡Sí! ¡El gasil perdiendo contra el Necros! ¡Quin chucha te crees! ¡No te creas vos! ¡Gabriel solo es un angelito de Dios! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡No hay dobles sentidos, hoy he venido violento! ¡Dale! ¡Es posesión infernal lo que te estoy haciendo! ¡Pero no hay un demonio, tienes un arcángel dentro! ¡Una más, una más! ¡Por eso soy perfecto! ¡Y eso que venga Chuty, pana! ¡Chuty no está aquí, así que soy yo el que dominará el panorama! ¡O me la chupas hoy, o te arrepientes mañana! ¡Qué batallona, tú! ¡Qué batallona, hermano! ¡Qué batallona! ¡Qué bueno! ¡Es Necros, tío! ¡Y qué pena que despertase tan tarde! ¡Qué lástima que despertase tan tarde porque es un batallón! ¡Qué barbaridad! ¡Qué dieron réplica, ¿no? Me parece bastante bien, ¿eh? La réplica Si no, Gazzir por poquito Pero réplica no la veo nada descabellada Señores del jurado Su decisión Ayúdenos a contar, España A la cuenta de ¡Tres! Una réplica Un Necros Dos Necros Un Gazzir Y dos réplicas Bueno, bueno, por replicote ¡Réplica! Necros Directa me parece un poco fumada igual, ¿eh? Pero bueno Sobre todo por el... Por el... Rando O sea, por el Incremental Porque si aquí le puede sacar algo de ventaja Creo que no es tanta como la ventaja que le ha sacado Gazzir en el Incremental La verdad 1,5 era de diferencia, Gris Lanutria Suéltalo 4 por 4, 120 segundos 4 por 4, 120 segundos Bueno, lo de siempre Vale, dale, 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 bro Y se lo damos en tres ¡Gracias! Hablas de dioses, pero tú te has visto Dios no castiga dos veces Pero a ti te lo hizo cinco Porque hermano, a mí me hizo enano y listo A ti tonto, feo y subnormal Debe odiarte en lo visto Contigo me tomo un tay Me fumo un Luqui Cabrón, te clavo el maldito cuchillo Como Chucky Ay, lo mismo de siempre Se empieza a quejar el estúpido Aprendido más del Skone que del Chuty Sí, pero qué dices, Parguela Habla de Skone y de Chuty Háblame a mi colega En España ellos están fuera Los retirados de mi país Podrían ganar a tu liga entera ¡Sí, sí, sí! Loco, mejor tú eres tú, un evento Hablas del Chuty y Skone en este evento Los Skones son mis hijos de nacimiento Y esto, querido Espera este momento tanto tiempo Este momento tanto tiempo, pana Y te contesto a la de antes cara a cara Los roles tú los cambiabas Cuidado con los roles Que el tuyo es ver que tu tiempo se acaba ¿Vale que eres un ignorante? Me responde la de antes Porque no lo hace al instante ¿What? Tú no vas a ser campeón Te respondo al momento Cien por ciento de improvisación ¿Cómo te voy a responder Si no ha dicho nada bueno? Si tus pushlines son mis barras de relleno Masterchef contra el mejor cocinero Hay más comida en mis sobras Que en todo tu plato entero ¿Cómo te vas a esconder? Mano, yo te voy a matar No me quieres responder Y yo te voy a escuchar Y comida de sobra Pero hay un problema, man El plato lo tiene lleno Y no se lo puede tragar No se lo puede tragar Pero Toyaco Si en tu casa perdiste No rompiste el formato ¿Quieres ganar el mundial en el campeonato? No tires del mantel Sin antes quitar los platos Maldito, los platos Maldito, a mí no me interesa Conmigo tú te vas de fresa Yo porque de fresa Yo tiro de los platos Te los tiro en la cabeza Yo no tiro de los platos Puta, te volteo la mesa Y era un palizón con actitud Y te había ganado antes Así que asume esta virtud Sacaste réplica por llorar como en Perú Así que asume que esta paliza Te la has buscado tú Yo te gané a ti Esa mierda es muy obvia Yo te gané a ti La mierda es muy obvia El voto por mí El voto por ti Es porque te copia Y te dio réplica solamente porque me odio Igual me parece muy igualada la réplica, eh No la veo un palizón por ningún lado, eh No la veo un palizón por ningún lado la réplica, eh Me parece bastante igualada Me parece una muy buena batalla Lo digo de verdad, eh Lo digo de verdad No me parece un palizón Madrid, ayúdanos a contar Para nada A la cuenta de Tres Uno Casi Cuatro gaziles Y el que le odiaba a Lanzón Necros Y hasta aquí la batallita Bueno, bastante bien, bastante bien Pues va, vamos a hacer el sorteo Y despido directo ya No, 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 no ¡Suscríbete al canal!